Hola buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, os traemos el primer vídeo de Pokémon GO en el que veremos el secreto para tener a Pikachu cuando empezamos el juego. Así que nada, si os interesa, quedaros un ratillo conmigo y ahora seguimos con ello. Primero abrimos el juego, ponemos nuestra fecha de nacimiento, nos registramos, aceptamos las condiciones de servicio, ahora elegimos si queremos personaje chico o chica y le personalizamos. Una vez personalizado ya nos aparecerá el mapa y nos dice que tenemos que capturar uno de estos 3 Pokémon. Lo que vamos a hacer es no hacer los click a ninguno de ellos y seguir andando para ignorarlos 5 veces. En esto tardé casi 10 minutos andando. Ahora por fin, en la sexta vez que aparecen, esperamos unos segundos más y nos aparecerá Pikachu. Le hacemos click y ya nos deja capturarlo. Y ya está, nos lo registra en la Pokédex y aquí lo tenemos con 11 puntos de combate. Por último simplemente nos queda poner el nombre del jugador. Os recuerdo que tenéis disponible una lista de reproducción en la descripción del vídeo con más tutoriales, trucos y secretos de Pokémon GO. Así que nada, eso ha sido todo. Muchas gracias por ver el vídeo, si os ha gustado el vídeo dale a like y suscribíos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.